En el municipio de Santander de Quilichao se llevó a cabo el lanzamiento de la guía ¿Cómo narrar la justicia en Colombia? En este espacio se abordaron diferentes temas, entre ellos cómo realizar un periodismo con enfoque de género, cómo contar las historias de los líderes sociales y cómo hablar sobre derechos humanos. Veamos cómo transcurrió este evento. Pues esta guía de cómo narrar la justicia en Colombia para periodistas es vital porque nosotros los periodistas nos enfrentamos a temas relacionados con la justicia a diario. Es un tema que está en la agenda nacional y la vemos en casos como el de Odebrecht o en casos locales, en casos de esta justicia rural que vemos de las peleas entre vecinos, los problemas por un lindero, todos estos problemas que se dirimen o se resuelven con la justicia. Y no tiene que ser solo ante un juez, hasta un proceso penal, sino que por eso, pues en esta guía también tenemos un capítulo de justicia desde la ruralidad. Y contamos cómo todos estos mecanismos alternativos, autocompositivos de justicia, como los mediadores, hacen parte de la justicia y ayudan a las personas a solucionar sus conflictos. La guía se construyó en un esfuerzo colectivo, en un trabajo colaborativo. Luego de recorrer el país estuvimos en seis regiones, entre ellas estuvimos aquí en Cauca, en Santander de Quilichao, en talleres con periodistas y pues escuchándolos, vimos la necesidad de construir conjuntamente una guía en la que hablábamos de estos temas que te he contado ahora, desde periodismo con visión de género, hasta mecanismos para la justicia, ley de restitución de tierras, la importancia de los líderes sociales. Y esto nos apoyamos en organizaciones sociales y en operadores de justicia. No solamente nos quedamos en una guía de 1, 2, 3, de una ABC, sino que contamos historias y hablamos con organizaciones de víctimas y de sobrevivientes, hablamos con líderes y lideresas y estuvimos acompañados de expertos en este tema. También revisamos mucha literatura, por ejemplo, para hablar de tema de género, manuales internacionales, documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, documentos de ONU Mujeres, revisamos mucho de esto para construir esta guía. Hablar de periodismo con enfoque de género, desde los derechos de las mujeres, no es hablar solo de mujeres. Parece que cuando hablamos, las visibilizamos, mostramos su imagen en las páginas, en la televisión, radio, etcétera, pensamos que estamos haciendo un trabajo con enfoque de género y no. Porque realmente podemos hablar de una mujer de una manera irrespetuosa. Podemos hablar de ella como un objeto sexual. Por lo tanto, no estamos hablando de enfoque de género. Cuando se habla de un feminicidio y se dice que la mató por celos y hasta por amor, por amor no se mata, fue un crimen por celos, pues realmente no le estamos dando un enfoque de género a esa información. Entonces, la mirada de género es un enfoque mucho más amplio y sobre todo desde los derechos. El periodista, la periodista debe, está en la obligación de conocer todos los acuerdos, protocolos, convenios y lo que tiene la misma Constitución, porque todo eso que Colombia ha firmado a nivel internacional hace parte del paquete constitucional. El problema es que no tenemos posibilidad de hacer seguimiento a los medios para saber cómo están informando. Los medios, cuando hablan de las mujeres, deben hacerlo con respeto, con inclusión, sin discriminación. Y debe darle todo un contexto. Debe tener historia. Debe tener un lenguaje que incluya y que no discrimine, porque puedes incluir, pero puedes discriminar. Sobre la inclusión, sobre el A, parece que se ha ridiculizado bastante. Y realmente, el cambiar la O por la A es hacer una inclusión. Es lo que en la red de periodistas llamamos el derecho a ser nombradas. Cuando tú hablas de hombre en lugar de mujer, no la estás incluyendo a ella. Cuando hablas de niños y no de niñas, estás excluyendo a una parte. Entonces, el tema no es ridiculizar, sino adentrarnos en lo que realmente eso significa. Y, por ejemplo, el tema del hablar desde mi sentir, desde el corazón, mirar. Hay una frase en el principito que realmente es muy profunda y es cuando yo miro desde el corazón estoy llegando a la esencia de las cosas. Y es lo que tenemos que hacer, tanto en periodismo como en realmente en la cotidianidad, hombres y mujeres, aunque no lo seamos. Cualquier profesión, cualquier persona, si se pone en el zapato de la otra, si mira desde el corazón, desde su sentir, desde la profunda convicción humana, pues realmente podemos informar de otra manera. Inclusive, sobraría todo este discurso. Esta guía, el trabajo que han hecho en conjunto con el programa de justicia para una paz sostenible, es una herramienta importante para comunicadores, todas las gamas de medios, en términos de cómo contar, diría yo, incluso con justicia, los procesos y el trabajo de defensores, defensoras, pero también el trabajo que hacen autoridades étnicas en los territorios. Creo que es una herramienta a usar y a tener en cuenta para esos puntos esenciales de justicia de las comunidades. Para el caso de la justicia propia afro, creo que los periodistas deben de centrarse en ayudar a levantar la voz de las personas afectadas por las diferentes formas de violencia en los territorios, pero también comunicar ese día a día, ese trabajo comunitario, ese trabajo social y organizativo que hacen las comunidades del pueblo negro, en este caso del norte del Cauca, contar sus prácticas, sus costumbres, el porqué de las luchas, el para qué de sus luchas y cómo llevan a cabo sus luchas. Luchas que no solamente benefician a las comunidades negras, sino que luchas que benefician a la sociedad colombiana. La deficiencia es no investigar, o sea, no ir a trabajar, a hacer eno historias, a construir esas eno historias de las manos de las comunidades, a interpretar lo que se quiere decir desde nuestra conmovisión propia de desarrollo. Creo que es una falencia, porque solamente se queda como, incluso en muchos casos, con todo respeto, repitiendo la noticia que han sacado otro en clave de lo comercial solamente, y no en clave de visibilizar y de sensibilizar y de generar un debate colectivo a favor de lo justo, pero también a favor de proteger a los que ayudan a proteger las comunidades y a la sociedad colombiana. ¡Gracias!